Atención, aficionados del Club América. Bienvenidos a Últimas Noticias de las Águilas. Hoy tenemos una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos y emocionados. Pero antes de revelar los detalles, asegúrense de suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna actualización emocionante. Ahora, pasemos a la noticia bomba que ha sacudido las redes. Recientemente, el presidente del club, Santiago Baños, ha estado inmerso en intensas negociaciones para nada menos que la contratación de Riquelme Hernández a Morín Rocha, más conocido como Riquelme, el talentoso lateral izquierdo del Cuyabá en la serie brasileña. Pero eso no es todo. El entrenador del Club América, André Jardine, ha expresado su entusiasmo por la posibilidad de contar con este destacado jugador en su plantilla. La noticia se ha esparcido como un reguero de pólvora, y las redes sociales están en llamas con la emoción de los aficionados. Los seguidores no han tardado en manifestar su emoción y han pedido al club que actúe con rapidez en las negociaciones. ¿Imaginan tener a Riquelme fortaleciendo la defensa bajo las órdenes de Jardine? Sería un sueño hecho realidad para muchos. Pero aquí viene el giro. Mantuvimos una pequeña sorpresa para el final. Esperen un momento. Antes de compartir la verdad, queremos que dejen sus opiniones en los comentarios y que se unan a nuestra comunidad suscribiéndose y activando las notificaciones para más noticias emocionantes. Ahora, la realidad es que esta noticia fue una pequeña artimaña para mantenerlos a todos en vilo. Riquelme Hernández Amorín Rocha sigue siendo parte del Cuyabá y no hay negociaciones reales en curso. Lo siento por la pequeña broma, pero esperamos que hayan disfrutado del suspenso y la emoción. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y compartir sus pensamientos sobre esta especulación ficticia en los comentarios. Hasta la próxima, aficionados águilas.